Linoleo Yo que nunca he podido soportarlo Tú me cuentas que el sol te cerró Que un hombre en la calle te asustó Que ahí contabilizan cuantos entrar en la biblioteca Que a ti ni a mí nos llaman del trabajo Entretanto seguimos separados Y la discusión de tus compañeros de piso Te parece mal que la oigas subijo Pronto esta edad va a pasar Para hacer una hoguera de verdad En una chimenea que nadie haya inutilizado Está bien Pronto esta etapa pasará Para hacer una hoguera de verdad En una chimenea que nadie haya inutilizado